Yo soy Ricardo Garavito, mi DNI es el 23968798 y he nacido el 11 de mayo de 1974. Estos documentales que yo realizo narran el drama de la vida política y social en Argentina y el contexto del continente, cómo gira en torno a estas cuestiones. Entonces, me parece que si me llega a pasar algo de vuelta, sería interesante que muchos recuerden lo que han visto, lo que han oído y lo que muchos quieren que olviden y que no puedan razonar.